BTS se regresará con un nuevo álbum, Proof, el 10 de junio, y la lista de canciones para cada uno de los 3 CD ya ha sido anunciada. Epiphany, Jin version, fue una de las canciones más esperadas que se incluirán en el nuevo álbum. Desde que Jin insinuó trabajar en la demostración de su versión inédita, los fanáticos han estado viviendo en el sueño de escuchar esa obra maestra. El único momento triste es que las canciones del CD 3 de Proof van a ser lanzadas solo en CD. Como describió Jin en su show en vivo en 2018, la epifanía original estaba más en el Britpop rock alternativo, que es uno de los géneros musicales favoritos del artista. El artista reveló un poco de su proceso de creación musical. Jin escribe alrededor de 30 melodías todos los días y selecciona algunas que le gustan más. También confesó estar bastante decepcionado cuando Bang, CD reemplazó la epifanía original de Jin con otra versión. La melodía original que hice es más sombría, pero la letra es esperanzadora. Tenía una melodía brillante y relajada con letras que decían te amo. Pero después de hacer una comparación con la melodía de Bang, CD, la suya encajaba más con la letra y el ambiente de la canción, así que la elegimos. Trabajando en mi canción en solitario Epiphany, he escrito muchas melodías. Hasta tres días antes de grabar la canción, se confirmó que se usaría mi melodía, pero luego Bang, CD me escribió una melodía realmente buena, así que cambió a la suya. Creo que puse muchas cosas que quería hacer. Solo le dije a la compañía los detalles de la música que quería hacer, y la compañía simplemente lo organizó para mí. Ahora la compañía trata de reflexionar nuestras opiniones mucho, esa parte realmente mejoró en comparación con días anteriores. De una forma u otra, Epiphany, como todos sabemos, se convirtió en una canción legendaria, y la interpretación de Jin estuvo en otro nivel de profesionalismo y talento. Es un éxito certificado de K-pop. Para Epiphany, versión de demostración de Jin, Jin estaba trabajando con su amigo, el productor Slow, Travitt. Ya ha estado trabajando con él en canciones como Tonight, Moon, Awake, Yours, Arreglo Vocal. El cantante dice que sus estilos y su enfoque de la música combinan muy bien. En su publicación de Weverse, Jin mencionó que su versión de Epiphany es una canción nueva. Además de la tan esperada Epiphany, versión de demostración de Jin, el CD2 de Proof incluirá otra famosa canción de Jin, Moon. Es conocida como la quinta mejor canción de Boy Band de la historia, revista Rolling Stone, y la séptima mejor canción de 2020, el Top 20 de Rob Seville. Ambas canciones llegaron a las páginas de tendencias de inmediato. Jin nunca falla con sus canciones en solitario, así que todos tienen grandes expectativas para Epiphany, versión de demostración de Jin.